Dice... No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar por uno Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer por uno Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Y el amor No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer por uno Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Todo mi amor Nos dijimos adiós Y yo te dije 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 adiós a mí 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 Y yo te dije adiós a mí